Bienvenidos a NTD en Español, soy Mayra Jaime y vayamos directo con la información de hoy jueves 5 de enero. La Cámara de Representantes de Estados Unidos sigue votando para elegir a su presidente. Tenemos las últimas actualizaciones de esta disputa política histórica. La ex candidata a gobernadora de Arizona sigue apelando para que la Corte Suprema abra sus puertas para escuchar su reclamo electoral. Biden sigue planeando visitar México la próxima semana y podría también visitar una ciudad fronteriza. Una fuerte tormenta azotó a California la noche del miércoles causando daños y ahora se prepara para más tormentas. Y continúa la saga de las votaciones por la presidencia de la Cámara de Representantes. El principal candidato republicano, Kevin McCarthy, sigue sin conseguir los votos necesarios tras ocho votaciones. En las dos votaciones realizadas hoy, los 20 votos que ayer fueron para el representante de Florida, Byron Donalds, se repartieron entre otros nominados, impidiendo de nuevo que ningún candidato obtenga los votos necesarios. La novedad de hoy fue que el representante Matt Gaetz de Florida votó ambas veces por el expresidente Donald Trump para presidente de la Cámara. La Constitución de Estados Unidos no requiere que el presidente de la Cámara sea un representante o un funcionario electo, por lo que la nominación de Trump es válida. Trump había manifestado su apoyo a McCarthy y pidió a los republicanos que se unieran para votarlo. Los demócratas, como en todas las votaciones anteriores, votaron de forma unánime por el nuevo líder de su partido, Hakim Jeffries. Y en más información de la Cámara, ayer hubo algunos bebés en Capitol Hill durante la votación de la Cámara de Representantes. Los padres congresistas Jimmy Gómez y Joaquín Castro tenían a sus pequeños en sus brazos. Gómez dijo que trajo a su familia a Washington para verlo prestar juramento para su cuarto mandato. Esa ceremonia está en espera, hasta que se elija al presidente de la Cámara. Mientras tanto, tuvo la oportunidad de intercambiar consejos de crianza con Castro. El hijo de Gómez, Hodge, tiene cuatro meses de nacido. El orgulloso padre publicó en Twitter más de una foto. Gómez dice que ha estado planeando llevar a su hijo al pleno de la Cámara desde antes de que naciera, y que no importa lo que suceda entre partidos, él es un recordatorio constante de por qué estamos luchando. La ex candidata a gobernadora de Arizona, Carrie Lake, presentó este miércoles dos apelaciones. Ambas tratan sobre una demanda electoral que presentó el mes pasado. Carrie Lake perdió las elecciones a la gobernación de Arizona por apenas medio punto porcentual frente a Katie Hobbs. Sin embargo, impugnó los resultados, argumentando que el mal funcionamiento de las impresoras y otros problemas ocurridos fueron intencionales. El juez del condado de Maricopa, Peter Thompson, falló en contra de Lake. Afirmó que no se presentaron pruebas claras y convincentes de mala conducta generalizada. Lake apeló la sentencia del juez Thompson. Su abogado, Brian Blem, argumentó que a Lake se le exigió un nivel de prueba superior al requerido por la ley. Lake también presentó una moción para que la apelación sea enviada a la Corte Suprema de Arizona, básicamente pidiendo saltarse un paso en el proceso. En una entrevista telefónica con Real America's Voice, consultaron a Lake sobre su pedido de ir directamente a la Corte Suprema del Estado. Bueno, este caso va a llegar finalmente a la Corte Suprema de Arizona, pase lo que pase. Dijo que no se ganaba nada con esperar. Lake también habló de su visión sobre cómo solucionar los problemas electorales de Arizona en el futuro. La forma de cambiarlo es conseguir que el verdadero gobernador, el gobernador debidamente elegido, yo misma trabajé con los legisladores para cambiar nuestras leyes, poner algunos puntos fuertes en las leyes. La Corte Suprema de Arizona denegó la petición de Lake de trasladar su apelación a la máxima corte estatal. La Corte Suprema escribió en su declaración que no se ve una buena causa para transferir el asunto a esta corte. Mientras tanto, Tom Ryan, abogado y crítico de Lake, quien representó a candidatos en casos electorales, no ve un futuro brillante para los desafíos electorales de Lake. Dijo, y cito, el alivio que piden no es algo que la Corte pueda conceder. Retiraron el muro fronterizo construido de manera improvisada para frenar la inmigración ilegal en Arizona. Se había construido con contenedores de transporte colocados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Una organización de vigilancia de integridad electoral de Wisconsin llamada Election Watch dijo que encontraron 45.000 casos de personas que vivían fuera del estado y otros 107.000 casos de votantes que se mudaron a otra dirección dentro del estado y emitieron un voto en una jurisdicción diferente. El grupo dijo que eso es ilegal en el estado de Wisconsin y también, cito, esos son más de 150.000 votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2020 que no pueden vincularse a una dirección válida. Aunque puede haber una explicación razonable para la mayoría de ellos, el número de casos es tan grande que si solo dos de cada 10 fueron votos emitidos maliciosamente, eso fue suficiente para inclinar la elección a Biden. Jacob Aldrich, un ex residente de Wisconsin de 27 años que ahora vive en Tennessee, sirve de ejemplo. Me indignó totalmente que el censo electoral del estado de Wisconsin muestra que voté en persona el 3 de noviembre de 2020, cuando de hecho vivía, estaba registrado para votar y voté en Tennessee. No estaba en Wisconsin ese día. Dijo que la situación hace que parezca que su voto no importa y que había que arreglar el sistema de votación. La madre de Jacob, Sandy Aldrich, afirma que comprobó los registros electorales de su ciudad natal tras enterarse de que había más de 7 millones de votantes registrados en Wisconsin, un estado con una población total de menos de 6 millones, y supuestamente encontró el nombre de su hijo en el censo electoral y proporcionó como prueba a The Epoch Times una hoja de cálculo del censo, tal y como aparecía en agosto de 2021. Sin embargo, el secretario del condado en cuestión afirma que no hay constancia de que Jacob Aldrich votara en las elecciones presidenciales de 2020. Los vigilantes electorales dicen que creen que el censo electoral fue alterado y que tienen la intención de presentar una queja formal sobre el incidente de Aldrich. La Comisión Electoral del Estado de Wisconsin no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Y ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre la próxima visita de Biden a la frontera entre México y Estados Unidos. Lo espero después del corte. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Saludos desde en primera plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Ovidio Guzmán López, uno de los hijos más famosos y más buscados del capo Joaquín el Chapo Guzmán, fue detenido este jueves por autoridades mexicanas en el Estado mexicano de Sinaloa. La captura se produjo después de una noche de violencia en la ciudad de Culiacán, que provocó cierres en la ciudad, incluyendo el aeropuerto. Las autoridades locales solicitaron la paralización de las actividades de la población para contener la violenta respuesta de la familia Guzmán ante la captura del narcotraficante, según medios locales. Tanto la justicia de México como de Estados Unidos buscaban a alias El Ratón desde hace años. El presidente Biden planea visitar la frontera de Estados Unidos y México. Además, la próxima semana realizará su viaje a la cumbre de líderes norteamericanos en la Ciudad de México. Esta será la primera visita de Biden a la frontera desde que asumió el cargo. Biden no respondió cuando se le preguntó qué ciudad planeaba visitar, aunque el sitio web de noticias Axios informó que visitaría El Paso, Texas. La ciudad declaró estado de emergencia en diciembre en medio de altos niveles de llegadas de inmigrantes ilegales. Funcionarios estadounidenses y mexicanos dijeron que Estados Unidos planea aceptar hasta 30.000 migrantes por mes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Esto como parte de un programa que también expulsa a personas de esos países atrapadas en la frontera entre Estados Unidos y México. El programa se basaría en una política lanzada en octubre que permitía a miles de venezolanos ingresar por vía aérea si presentaban una solicitud desde el extranjero y podían demostrar que tenían un patrocinador estadounidense. Más de 500 inmigrantes ilegales procedentes de Cuba desembarcaron en los callos de Florida desde el fin de semana. Un número cada vez mayor de personas están huyendo del país comunista. Más de 20 personas fueron detenidas el miércoles por la tarde en un área acercada afuera de una estación de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos en Maratón, Florida. Se levantaron tiendas de campaña para dar sombra. La afluencia está agotando a las agencias fronterizas de Estados Unidos tanto por tierra como por mar. El viaje desde Cuba es bastante peligroso. Lo más probable es que miles de cubanos hayan perecido a lo largo de los años, pero un número cada vez mayor está arriesgando la vida en el trayecto. Más de 4.000 han sido detenidos en el mar desde octubre. La Guardia Costera intenta detener a los inmigrantes cubanos en el mar y devolverlos a la isla, pero muchos logran llegar a la costa. La embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó por completo el miércoles los servicios consulares y de visas. La embajada suspendió abruptamente estos servicios en 2017, después que varios miembros de su personal sufrieron una enfermedad aún en gran parte inexplicable, denominada síndrome de La Habana. La embajada confirmó esta semana que comenzaría a procesar visas de inmigrantes. Se priorizarán los permisos para reunir a cubanos con familiares en Estados Unidos. La reanudación de los servicios se produce en medio de la mayor afluencia de inmigrantes de Cuba en décadas. Algunos están presionando a la administración Biden para que abra más vías legales a los cubanos. Se podrían otorgar al menos 20.000 visas al año. Las personas de nacionalidad cubana son ahora el segundo grupo más grande que llega a la frontera sur después de los mexicanos. Una fuerte tormenta azotó la costa de California el miércoles por la noche, derribando árboles y matando a un niño. Los californianos se preparan para más tormentas esta semana. Estamos asustados. Sí, tenemos miedo. Estamos consiguiendo más sacos de arena y abrochándonos el cinturón lo mejor que podemos. Mientras los fuertes vientos azotaban California, la gente fortificaba sus casas preparándose para inundaciones y cortes de electricidad. El gobernador de California declaró el estado de emergencia para permitir una respuesta rápida y ayudar a limpiar el paso de otra fuerte tormenta unos días antes. A medida que la tormenta se intensificaba, las autoridades estatales advirtieron a los residentes del norte de California que se mantuvieran alejados de las carreteras. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a la gente que se mantuviera alejada de las playas por la previsión que olas gigantes de 20 pies o más azotasen partes de la costa de California. Hoy se esperan fuertes aguaceros acompañados de vientos con rachas de hasta 60 millas por hora, lo que podría dificultar la conducción. Y en otra muestra de Apoyo a Damar Hemlin, el presentador de ESPN y ex mariscal de campo de la NFL, Dan Orlowski, se sintió motivado a orar el martes durante una transmisión en vivo de la NFL. Esto después que escuchó que la organización Buffalo Bills creen en la oración, inclinó la cabeza y se puso a orar. Dios, venimos a ti en estos momentos que no entendemos que son difíciles, porque creemos que eres Dios. Y venir a ti y orar tiene un impacto. Orlowski continuó su oración pidiendo fortaleza y que Hamlin se recuperara. Desde que Hamlin colapsó en la cancha, personas de todo el país se han unido para mostrar su apoyo y oraciones. Los Buffalo Bills expresaron su agradecimiento en un tuit el martes diciendo, Estamos agradecidos por la gran cantidad de apoyo que hemos recibido hasta ahora. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del ESTA. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este. Y continuando con Colombia, Rusia habría influenciado las pasadas elecciones presidenciales a favor del presidente izquierdista Gustavo Petro. Según dieron a conocer las nuevas revelaciones de los archivos de Twitter. Veamos. El periodista Matt Taiby reveló el martes en la última entrega de los archivos de Twitter una presunta injerencia rusa descubierta por agencias de inteligencia de Estados Unidos a favor de la campaña presidencial del presidente colombiano Gustavo Petro. En una captura de pantalla compartida por Taiby se puede ver un presunto mensaje de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos donde menciona un archivo de Excel con casi 600 cuentas a favor de Petro y 30.000 posteos e interacciones sospechosas. Estas cuentas tendrían un comportamiento tipo bot, también descrito como comportamiento no auténtico coordinado. También se ve una lista del top 10 de influencers a favor de Petro y la lista de hashtags que más utilizaron. Entre ellos se encuentran hashtag pacto histórico, la coalición de campaña del presidente Petro, hashtag Petro presidente 2022 y hashtag Petro presidente Colombia 2022. Los hallazgos ocurrieron durante un monitoreo de rutina de la comunidad de inteligencia sobre la actividad en las redes sociales en Sudamérica, enfocado en Venezuela, Cuba y Colombia. La actividad sospechosa se habría dado entre el 14 de octubre y el 15 de noviembre de 2021, alrededor de seis meses antes de las elecciones en las que resultó ganador Petro. Colombia suspendió el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional mientras continúan las negociaciones con el Grupo Guerrillero de Izquierda. Veamos. El gobierno colombiano anunció este miércoles que derogó el decreto de cese al fuego con el Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional. El anuncio ocurrió luego que el grupo armado negó haber aceptado dicho acuerdo. El presidente Gustavo Petro había anunciado el pasado 31 de diciembre un cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional y otras cuatro guerrillas, que estaría vigente del 1 de enero al 30 de junio. El gobierno solo derogó el decreto frente al ELN. Los decretos de cese al fuego con las disidencias de las FARC, Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, así como las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas de la Sierra Nevada se mantienen vigentes. Estos decretos suspenden las operaciones militares y operativos policiales contra dichos grupos. Para el presidente de la Asociación Colombiana en Retiro de las Fuerzas Militares, Bion Marulanda, estos acuerdos de cese al fuego con las guerrillas ponen en riesgo la seguridad del país. Se está impidiendo que la fuerza pública mantenga una actitud ofensiva, una actitud de agresividad hacia estos grupos armados ilegales. Y esto lo que está facilitando es que se regionalice la violencia en muchas partes del país, a lo largo de la frontera con Venezuela, a lo largo de la frontera con Ecuador, por supuesto con el Brasil y a lo largo del andén pacífico colombo-ecuatoriano. El ministro del Interior, Alfonso Prada, pidió al ELN que declare una tregua hasta que se discuta el cese al fuego en las negociaciones de paz que tendrán lugar en México el 23 de enero. Los conflictos con las guerrillas armadas en Colombia llevan más de seis décadas y se han cobrado la vida de más de 450 mil personas. Ahora pasamos a la nota de China en foco sobre las nuevas manifestaciones masivas durante las fiestas de Año Nuevo en China. Adelante, Julián. Un mes después de que el movimiento del papel en blanco desencadenara protestas en toda China, vuelven a aparecer nuevas manifestaciones masivas en al menos tres ciudades del país, esta vez durante la festividad del Año Nuevo. Según informes, participaron miles de personas. El lunes por la noche, ciudadanos de la provincia de Henan, en el centro de China, destruyeron y volcaron un patrullero. Ocurrió después de que la policía arrestara a un hombre que quería tirar fuegos artificiales. La multitud enfurecida rodeó el vehículo, impidiendo que los policías llevaran al ciudadano a la comisaría. Algunos manifestantes rompieron el parabrisas y las ventanillas del coche. Otros se subieron a su techo y bailaron. Y al final lo volcaron. Al menos dos personas fueron detenidas en el lugar de los incidentes. Durante años, el régimen comunista chino prohibió el uso de fuegos artificiales en todo el país. Sin embargo, algunas ciudades flexibilizaron la norma para permitir a los ciudadanos celebrar plenamente el primer año nuevo desde que se levantaron los cierres por COVID-19. Sin embargo, algunas ciudades mantuvieron la prohibición. La cuestión llegó a un punto crítico durante las protestas. En otro video compartido en internet se oye a un manifestante decir, y cito, ciudadanos de Xuchang, luchemos. Xuchang es otra ciudad de la provincia de Henan. En Nochevieja, más de mil personas se congregaron en sus calles y celebraron con fuegos artificiales a pesar de la presencia policial. En la provincia de Shandong, en el norte de China, un coche lanzó fuegos artificiales mientras circulaba por la zona, con un patrullero detrás. Otro vehículo fue detenido por un policía, pero el conductor siguió lanzando fuegos artificiales. Otro video muestra a trabajadores municipales utilizando extintores para impedir que los ciudadanos enciendan más fuegos de artificio. En la ciudad de Nanjing, una multitud de lo que parecían cientos de personas derribó un bloqueo policial. Se había establecido para rodear la estatua de Sun Yat-sen. Sun es conocido como el padre de la nación en Taiwán y es el precursor de la revolución en China por su contribución al derrocamiento de la última dinastía china. Fue un promotor de la democracia. La gente se reúne a menudo en la estatua para dejar flores u otras ofrendas. En otros lugares, una calle de la provincia de Henan fue escenario de protestas el día de Año Nuevo. Cientos de víctimas de fraudes bancarios se reunieron allí para llamar la atención sobre el problema y exigir la devolución de su dinero. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche hora del este por la plataforma gratuita epoctv.com diagonal es. Que tengan una excelente tarde. Gracias.